¡Eh! ¡Eh! Solo te veo, solo te deseo ¡Eh! Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy ¡Oh, oh, oh, oh! Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar, él te hizo soñar ¡Eh! Ya no te creo, ya no te deseo ¡Eh, oh! ¡Eh! Solo te veo, solo te deseo ¡Eh, oh! Mira, Sofía Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy ¡Oh, oh, oh, oh! Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía